Se escapó el águila real tal como había prometido Ninguna ley de la sierra jamás lo verán cautivo Su destino eran los cielos, lo firmó Amado Carrillo Tenía el control de los aires, porque de veras podía Piloteando sus ángeles, de la muerte se veía El hombre goza lo grande, mientras se duro la vida Hagan sus cuentas señores, los tiempos y las monedas Veinticinco mil millones, no se ven todos los días Mi carrillo lo logró, era porque las podía Lo siento mucho primitos, no podrán extravitarme Voy para el cuamuchineto, les espero con mi madre Ya podrán dormir tranquilos, los que deseaban matarme El diamante y el cerebro, con el valor formación Tal vez con eso caeré, en el brazo de alquilo Amigo de mil quilates, y adoración de sus hijos Una vez que te veintisiete, algo estuvo de continuo Se me están prendiendo el foco, de echar un viaje al olvido Y dejarles de tarea, a ver cuándo van conmigo Y dejarles de tarea, a ver cuándo van conmigo Y dejarles de tarea, a ver cuándo van conmigo